La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a los 11 principales operadores del cártel de Sinaloa en todo el noroeste del país, de la facción liderada por Ismael Zambada García, el Mayo Zambada. Se trata de 11 lugartenientes que controlan los territorios de Baja California, Sonora, y una parte de Chihuahua así como de Sinaloa. Cada uno de estos cabecillas, además tiene una red de contactos que también son investigados por la Sedena, de acuerdo con documentos confidenciales filtrados por el colectivo Guacamaya a los que tuvo acceso el Sol de Sinaloa. Según el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, uno de los principales lugartenientes del Mayo Zambada es Jesús Alexander Sánchez Félix, o Miguel Ángel Gaxiola alias El Ruso, quien encabezó una guerra en contra de Néstor Isidro Pérez Salas alias El Nini, identificado como jefe de seguridad de Los Chapitos. El conflicto entre ambos bandos en 2020 provocó el desplazamiento forzado de decenas de familias de varias comunidades de la sindicatura de Tepuche. Según los documentos de la Sedena citados por el medio antes referido, tras los hechos, el ruso fue enviado a pelear la plaza de Mexicali por órdenes del Mayo Zambada. En esa ciudad fronteriza sigue encabezando una lucha a muerte contra el bando de Los Chapitos. En la ficha de la Sedena, se establece que la célula del ruso coordina el trasiego de droga de Culiacán a Mexicali, y de ahí a ciudades estadounidenses como San Diego y Los Ángeles. Víctor Iram alias El Secre, y Cipriano Alfonso Peralta alias El Moreño, son señalados como mano derecha del Mayo Zambada, según el documento de la Sedena elaborado en el 2021. En Tijuana la inteligencia militar señala a Edwin Antonio Rubio López alias El Max, quien mantiene el asedio violento contra grupos rivales en esa frontera, y encargado del tráfico de drogas de Culiacán a San Felipe. En el estado de Sonora, entre Puerto Peñasco y Sonoita, los militares identifican a Feliciano Ramírez López alias El Cruza, quien junto con su grupo, se dedica al tráfico de drogas e indocumentados. En la región de Altar, Pitiquito y Caborca, José Grijal Borrico alias El Chepo, de la célula criminal Los Cazadores. La Sedena señala a Víctor Manuel Escalante como jefe de Halcones en la zona. En Guaymas opera el ex policía Jesús Eduardo Manjarres Covarrubias alias El Chapo Manjarres. En el estado de Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional identifica a Antonio Leonel Camacho Mendoza alias Elvin Laden y Heriberto Salgueiro Nevarez, ambos de la facción Gente Nueva que operan en ese estado fronterizo. En el estado de Sinaloa, Luis Ángel Castañedo Peña alias Titán y Juan Francisco Villegas alias El Güero, en Mazatlán y Escuinapa respectivamente, mientras que en Culiacán, Ernesto Gaxiola Castro alias Don Neto. Los 11 tenientes en cuestión se encuentran en la lista de objetivos prioritarios de la Sedena. Se trata de personas con alta jerarquía dentro del cartel de Sinaloa, que resultan más difíciles de capturar debido a sus habilidades para moverse con discreción y evitar ser detectados por las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!